muy buenos días familia suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes acá les saluda eduardo y gracias por estar en otro vídeo más y el día de hoy pues venimos a mostrar nuevamente el avance ustedes se pudieron dar cuenta en el vídeo anterior pues que don paulo se quedó toda la noche trabajando y entonces el día de hoy venimos a ver cómo va el avance el día de hoy entonces así que gracias por estar en otro vídeo más y esto es gracias al amigo mexicano que se está haciendo esta obra en construirles un cuarto especialmente para catherine para hacerle lo que es su limpieza porque ya que en él en la clínica o el hospital donde ella estaba siempre la vienen a supervisar y tiene que tener un cuarto implacable donde pues ella es únicamente para ella para que haga su limpieza así es como estamos ya viendo pues acá ya ya empezaron a pintar ahorita ya le están echando la mano de pintura que es color blanco hueso y así es como ya se avanzó en este día más así que entonces ahí estamos viendo que don paulo sigue pintando y vamos a pues a proceder a pasar y para que ustedes se den cuenta que también la puerta ya está instalada ahí se pueden dar cuenta ustedes vean ahorita pues ya están echándole lo que es la pintura y la puerta ya está y la puerta ya está y así quedó así quedó la puerta ya instalada pues cada día ya está agarrando más formas cada día pues ya está quedando mejor y vamos a proceder a ingresar en la parte de adentro necesitamos viendo que paulito también está trabajando pues ahorita están pintando lo que es la parte de enfrente y después se van a pasar para acá porque van a tener que pintar esta parte pues déjenme contarles que estos agujeros que ustedes ven ahí estos se taparon porque ahí entraba lo que es humo entraba lo que es agua ahora entonces se selló y es por eso que se ve así pero ahí falta repellarlo y también falta que lo pinten de blanco hueso a la familia entonces así seguimos avanzando cada minuto cada segundo más acá en lo que es en el cuarto de cárcel entonces pues ahí estamos viendo también que paulito está trabajando está lijando como yo le decía el día de ayer pues después de que se le eche la pasta hay que dejarlo porque se le quita lo que es el morroñoso y hay que dejarlo liso 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 para que después se echa lo que es la pintura verdad ya la pintura que va a quedar en color blanco hueso esto es lo que se está avanzando el día de hoy ya la puerta pues ya está instalada también ya pronto pues kathleen va a tener su cuarto espectacular un cuarto bien bonito donde pues ella va a estar muy contenta está muy feliz yo sé que ya está muy feliz porque ustedes se pudieron dar cuenta en los vídeos anteriores de cómo es que ella tenía su cuarto y vean ahora cómo está quedando de bonito así que entonces gracias al amigo mexicano se hace posible esta construcción del cuarto de cárcel y el día de hoy déjenme contarles también que ya están colocando las tuberías o ya están rompiendo o están ya están haciendo lo que es la construcción para el lavamanos aquí está el punto donde va a ir el lavamanos y ahorita les iré a mostrar de cómo va en la parte de atrás donde van a meter la tubería para la instalación de lavamanos y cada minuto cada segundo se avanza cada día más por qué un cartón si ya se necesita su cuarto porque a diario hace su limpieza entonces por eso que se está trabajando el día de noche ya que un poco es el día de ayer se quedó toda la noche trabajando para amanecer el día de hoy y pues ya avanzó ya con la instalación del de la puerta y ahorita pues están pintando ya en la parte de enfrente bueno pues ahí estamos viendo también que doña leodora mamá de kathleen también está poniendo su granito de arena está aportando porque ya dice que cuando le viene a preguntar y le dicen a la que bonito el cuarto si aquí toda la familia trabajó y ese es bueno porque también está aportando su granito de arena también pues el hermano está aportando su granito de arena y ahí estamos viendo pues que también ella dice mano a la obra y está ayudando está ayudando a pintar acá también en el cuarto de kathleen porque quieren dejar un recuerdo donde ellos también echaron manos a la obra así que entonces ahí se pueden dar cuenta pues ahí ella en este momento vino a decir que quería ayudar y entonces ahí estamos viendo que leodora buenos días cuéntame cómo está mamita bien contenta si contenta si porque estoy viendo ahorita que en este momento pues usted está muy feliz y hasta pues está ayudando a los amigos verdad en pintar el ya el cuarto de kathleen verdad cómo ve todo ahorita en este en este momento cómo lo ve todo bien bonito gracias a dios va porque así es de que los doctores quieren su cuarto bien preparados y bonitos está quedando y al cuarto de ella si le gusta que le ha dicho ella que le ha dicho ella me dice que está bien bonita está bien feliz porque está bien emocionada va bien se ve en el rostro viene a ver a cada rato avanzando y usted pues ahorita en este momento también está aportando su granito de arena verdad para dejar un recuerdo que usted también estuvo ayudando y estuvo trabajando en esta obra verdad así ya que esto es gracias al amigo mexicano se está haciendo posible este hermoso cuarto así es que dios le bendiga al amigo mexicano por todo lo que ha apoyado ha hecho en la vida de mi hija yo le agradezco que me da dios muchísimas gracias bueno pues ahí vamos a seguir viendo que va a estar pintando con la leodora ya que está pintando lo que es esta pared y como decía pues ahorita en este momento lo voy a mostrar el avance de cómo van en la instalación de la tubería para instalar el lavamanos bueno familia pues ya nos encontramos acá don paulo ya que él pues el día de ayer se quedó toda la noche trabajando y ahorita en este momento pues están colocando lo que es la tubería para instalar lo que es el lavamanos buenos días don paulo cuéntenme días al canal guero chispudos y a todos los suscriptores y al amigo mexicano y a eduardo pues ya colocando el tubo lo que él va a traer la suciedad del agua negra para el drenajo y eso estamos colocando ahorita pues desde aquí iniciamos no sé si eduardo va a encontrar el tubo que está a este lado el tubo que está a este lado es el que trae el otro tubo el otro tubo el que se ve ahí de fondo ese tubo es el que están instalando fue instalado en este momento el que instalamos ayer ayer y después trajimos para acá todo aquí abajo ya hay tubo ya eso es otro de la suciedad de lo que la muchacha y hasta aquí y al otro albañil también ya está haciendo lo que es el trabajo y ahorita vamos a adaptar ahí pues la meta estamos estamos puedes dejar colocar la mano de una vez porque a perfecto le urge la a la nena ahí porque si porque ella diario hace su limpieza entonces si diario lo necesita verdad hace su limpieza y yo me doy cuenta que le cuesta mucho hacer su limpieza por desde que a veces que trabajamos de noche pues ayer desde las 6 de la mañana empezamos ayer todo el día y toda la noche pues ya llevamos no sé qué horas ahorita y ya ya vamos delante el otro día pero yo yo miro que se mire el avance a usted hasta la hasta la familia se contagió porque de que doña la señora va está pintando me dijo yo lo voy a hacer mi pueblo si no vaya a pensar que bueno de hecho la pintada no me toca a mí pero hay que dar todo lo que uno puede empecé y a ella le gustó pues yo voy a pintar dijo ella también y como ustedes vieron está pintando también está pintado entonces don pablo acá es donde está la va a hacer la instalación de la tubería de lavamanos verdad y de lavamanos eso se va a llevar la suciedad digamos si fue agua negra ahora el tubo del agua allá lo vamos a tratar bien bueno esta es de la tubería del agua verdad y aquí lo vamos a adaptar bien ah perfecto si pues ahí estamos viendo verdad para allá para meter el agua limpia y el tubo que lleve el agua sucia ah perfecto don pablo perfecto trabajo algo duro pero todo se hace usted con el esfuerzo que uno y la empeina pone el trabajo siempre y cuando cuando los trabaja bueno de hecho todo el canal huiruchispú todos los trabaja le gusta usted pues que hunda todo 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 lo que tiene va cuesta un poco pero yo digo que desvelar una noche dos noches una semana bueno es nada digo yo va es cierto don pablo entonces este usted me pidió mil seiscientos para el pago de los trabajadores va don pablo entonces tenemos un bañito y tenemos un ayudante ellos necesitan también porque usted sabe de transportar de un día a otro nos cuesta un poco de cosas pero estamos esforzando día con día va para dejar nítido si porque como hoy caballo el día sábado también es día de pago también para don pablo si así es cierto entonces acá le voy a dar los mil seiscientos cuente cuente y delante cámara para que los amigos se den cuento eso paulito ahí hace mi favor dale ahí 100 200 300 400 500 500 700 800 800 900 así es eduardo y canal huiruchispú y al amigo mexicano yo no 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 me gusta robar ni un quetzal pues algo que le digo de que por los esfuerzos que nosotros hacemos solo es de que pedir la fortaleza a dios entonces dios bendiga 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 al suscriptor amigo mexicano y a todos los suscriptores estamos echando de gana pues ya llevamos ahorita unos ochenta por ciento de la hora de cátedra del 20 ya se imaginan ustedes vamos a poner todo el empeño para entregar el lunes en la tarde dirío lunes o martes se me equivoco porque la muchacha le urge eso para que para que sea su limpieza porque ahorita le falta solo lo que es la pintada y la instalación de la tubería que va en el lavamanos y la instalación del lavamanos vamos a dejar pintar para que quede al 100% ah perfecto entonces vamos a dejar pintar no me gusta a mi dejar porque vamos a dejar pintar es una obra terminada vamos a pintar los tendales también los que se miren ahí ahumado lo vamos a pintar tiene que quedar al 100% va perfecto don paulo estamos dios lo bendiga no dios lo bendiga a ustedes día con día pues donde quiere que se encuentren dios bendiga desde aquí desde guatemala un abrazo fuerte parte de don paulo y cuídese mucho y los agradezco mucho por tomarme en cuenta bueno pues ahí estamos viendo a Kathleen también ya que ella pues en este momento ahí está acompañando y ahorita pues le vamos a preguntar nuevamente de cómo ve ahora su cuarto Kathleen Kathleen muy buenos días que tal como amaneció el día de hoy bien gracias más contenta que nunca buenos días a todos los espectadores que nos están viendo este y al amigo mexicano también agradecerle por todo lo que ha hecho conmigo y agradecerle a don paulo porque he hecho todo su esfuerzo se quedó hasta se quedó a dormir aquí para tener listo mi cuarto dio todo lo que lo que es posible para tener listo mi cuarto agradecerle a él me impresionó este está lindo mi cuarto no me lo había imaginado agradecerle y al amigo mexicano correcto Kathleen imagínese ahorita en este momento cómo está falta que vengan a instalar las ventanas y pues ahorita don paulo va a dejar pintado todo todo el cuarto y también pues va a dejar instalado lo que es su lavamanos o sea ya va a tener un gran cambio entonces bueno ahí puede entrar entrar cátling a su cuarto pues ya va a tener una puerta especialmente bueno aquí puede observar cátling pues su cuarto aún faltan falta pintar la pared falta pintar lo que es instalar su ventana especialmente escorreriza su ventana que va a tener ahora ya no va a ser la de ya no va a ser de de tabla como esta esta sólo se cierra y se abre pero la que va a tener escorreriza y también se va a pintar la pared y se van a pintar los tendales que vemos ahí también con el color de de todo el cuarto para que se vea más bonito y acá donde donde usted pues eligió su lavamanos ahí va a tener su lavamanos ver a cátling entonces va a tener cuarto especialmente para usted bien bonito ya terminado pues ya se va a ver mejor verdad entonces usted me está contando que está muy feliz está muy contenta por esta obra que se está haciendo de parte del amigo mexicano verdad sí yo quiero agradecer a dios primeramente a dios por la bendición que me envió y por por enviarme al amigo mexicano a ayudar y agradecer a él y bendiciones gracias cátling pues ahí espero que disfrute su hermoso cuarto que ahí cada día cada minuto están avanzando más porque se lo quieren entregar lo más pronto posible porque usted si le sirve de diario verdad cátling entonces donde se hace su limpieza cuénteme cátling hasta acá en su cuarto qué es lo que usted va a tener en su cuarto para su limpieza qué es lo que usted va a tener mi mesa mi alcohol mi jabón este papel servilleta para limpiar la mesa este y lo que es mis bolsas el atril y la estandería que para poner mis cosas y mi silla perfecto perfecto cátling entonces primeramente dios pues ahí estamos manos a la obra todos acá porque también he visto que su familia también está aportando su granito de arena en estar ayudando aquí también verdad entonces donde lo bendiga cada uno de ustedes y primero dios pues ya va a estar terminado su cuarto cátling gracias bueno familia pues ya nos venimos en la parte de atrás nuevamente y ahí estamos viendo pues al albañil rudy ya que él está haciendo la instalación de la tubería para colocar lo que es el drenaje o el aguas negras como le llamamos acá también en guatemala entonces ahí él ya está colocando la tubería y ahí se pueden dar cuenta que él pues ahí ya cortó la parte de ahí donde está la pared porque ahí va a ir la instalación de lavamanos sólo que en la parte de adentro verdad entonces 6 él sigue trabajando acá también y está haciendo la instalación para colocar la tubería de aguas negras para lo que va a venir del lavamanos se va directamente al drenaje verdad eso es eso es lo que él está haciendo acá en estos momentos rudy también está aportando su este de arena está manos a la obra acá en el canal de güero chispúos que la gente se va a hacer en la parte de adentro y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, familia y suscriptores del canal de Güero Chispudos, gracias por estar en otro video más. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos para el siguiente video. Así que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.